¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien. Hoy estoy en una pelea un poco rara. Me acabo de agregar solo con de los amodas a un perco. Y me dieron ganas de grabarlo. A ver qué pasa. Es uno KRA 60. Otro Zamodas 57. Un Enum 75. Otro KRA 62. Un Enum 66. Otro KRA 59. Y un Gato 49. La estrategia es fácil. Correr para acá rápido y correr e invocar todo lo que pueda. Acá estoy leyendo con las cuentas. La Eni va en nivel 94. El OCR en 95. Y el Zahira va en morirse. Ya se murió. Ya se murió el cabrón. Y ya se murió. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué rollo. Se hubiera traído el Zahira hacia el combo y los mataba a todos bien fácil. Sí, morían tiempo. Aquí el punto es que los amodas no me matan a latigazos mi dragón. Y yo correr. Matar a este gatito con el látigo el siguiente turno. Y correr como nena. Sacarles un Kruji. Ya me están pegando. Esta pelea ya la perdí. Porque el chamán no le dio el combo. No sé yo. Y me bajaron mucha vida antes de que quedara. Y nomás por eso decidí grabarla, chicos. Porque pensé. Miren. No creo ganar. O quién sabe. Es que si se apendejan y me dejan correr para acá. Se les va a descontrolar la pelea bien mortal. Porque yo voy a sacar puta invocaciones. Que no tienen mucha vida. Por ejemplo, el dragón. Si le doy chute. De hecho, no es mala idea. Con chute pegaría tres veces. Vamos a ver qué pasa. Tienen que quitarme pasos y rango. No. Me tienen que quitar pasos y rango y sacar otra invocación. Este chamán tiene que sacarme un jalato para que no me deje correr. Tiene que sacar un jalato. Vamos a ver qué pasa. ¿Me va a dar dos flamigueras esta chica o qué? Es que. En serio. Que si me dejan correr para acá. Me les voy a pelar. Y los voy a matar a bala. A serio. Porque así es. Nada más por eso me puse a grabar. Dije. Perdida. Miren. La pelea perdida ya está. O sea. Yo con siete personajes mato un cien fácil. No. Se están equivocando. Vamos a ver qué hace él. O buena con el ojo de topo. No sé qué tanto le afecta al ragón. Según yo no tiene alcance modificable. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace el gato. Es de fuerza. A ver qué les dije. Acá me mataron. Vamos a revivirlas. En lo que veo qué hace el gato. Debería de sacar cruji pero. Vamos. Patitos pa' que las quiero cabrón. El cruji va a ir por el perco. Perco. No mames. Tómala. Doscientos. Tómala. Doscientos. No trae nene. Si se trae nene que cura. Un jabalí hubiera estado mejor. ¿Era? Pero que vayan pasando los turnos. La neta. Esta pelea es de payaso. Esta pelea es de payaso. No. No me. No importa. Si pierdo lo voy a subir el video. Porque está interesante. O sea. Está interesante. Es un pinche Samoda 106. 9. 4. Lo traigo. Contra. Sesenta. Cincuenta. Y estos chicos me deberían de partir los huevos con chorizo. Muy fácil. Pero poder de unos Samoda 100. Es bastante. Las invocaciones. Uf. Van a querer matar mis invocaciones. ¿Cómo vamos acá? Mientras voy a seguir yo en estas cuentas reviviendolas. Para sigirlas leviando. ¿Quién es? 94 y 95. A ver si ya las dejo nivel 100. Es que ya están leviando solas. Porque si no. En los Samoda se tome mucha experiencia. Vean. En los Samoda toda la experiencia que les ha comido. Ya es más 307. Anda matando duples. Ya tengo el hechizo de. Oh. Ya tengo el lazo espiritual. ¿El lazo espiritual se puede subir de nivel? O sea que si me destruyen dragón. Lo revivo el dragón. Con el lazo espiritual. Verga. Este. ¿Hay que revivir esto? Está bien emocionante. ¿Eh? Si no me matan el dragón. Y dejen que pegue otra vez. Ahí está el latigazo. Estos Samoda me dicen que subió el latigo de nivel ahorita. Mi curación animal. Yo aquí los espero. Aquí. Aquí donde estoy los espero tranquilamente. Estoy en un punto muy bueno estratégico. Miren aquí alguien se murió. Igual que yo. Vamos a ver qué pasa. No tengo World Mago subido. Uy. El perco la acaba de cajetear como no tienen una idea. Le voy a sacar Jabalé aquí. Y le voy a poner Chute. Este perco se me acaba de regalar. Digo. También puedo ganar la partida sin necesidad de. De matarlos. Necesito ir a comprar Pósimas. Mientras voy a comprar Pósimas con este tipo. A Astro. Ojo que ya va los Samodas. Ya me quiere rodear. ¿Ya vieron? Se saca Jabalé aquí. Se pone Chute. Y vamos. Vean lo que va a pegar el perquito. El perco se me vino. Me cae que si lo mato. Me voy a cagar de risa. Pueden ir a curar. Tengo que darle sapo al Jabalí. Y Grito de Oso estaría bien. Sacar un Jalato también de este lado. Para que el Jalato empiece a pegarle del otro lado. Yo creo que aquí el perco me va a dar roca o algo. Pinche batalla tan más emocionante. Yo estoy emocionado. Porque me va a dar demasiada risa si la gano. Acosadoras al Jabalí. ¿Qué les dije? Hay que darle sapo al Jabalí al siguiente turno. A ver. Necesito póstimas de Brak. Su madre. Están carísimas. Y de recuerdo. Perfecto. Unas. 33. Y. 33. No sé por qué estoy grabando acá. ¿Qué están haciendo? Sí. ¿Ya vieron? El viejo es 75. Se puede dar aceleración. Y con sapo ya no le hacen nada. Sacó un mochilo. Se dio. Mochila. Yo hubiera usado aceleración. Para acercarme. Valos a modas. Que ahí va para dar látigo. Si subió látigo de nivel. Sí alcanza a darme. No lo subió. El gato quiere llegarme por el otro lado. Pero el gato la va a cagar si me quiere rodear. Porque lo voy a matar. Este mapa se acopló muy bien para mí. Mi estrategia. Porque me puedo cubrir acá. Vean. Ya se están acercando. Dios santo. Mientras voy a ir a lidiar con estos. ¿Qué pasó? Tiró. Roca. Muy bien. Entonces tengo que darle sapo al jabalí. ¡Oh! ¡Wow! Está curando su equipo. El gato. Me voy a poner acá. A ver si me tira roca aquí el de este güey. Y no me pega a mí. Ahí va el jalapo. 52. Ahí va el jabalí. ¡Pum! ¡Pum! Ya se va a morir el perco, güey. Todos los mames. ¡Qué pinche partida tan loca, eh! Están desesperados. Pero a mí no me pueden hacer nada ahorita. O sea. En esta partida se acaba de acomodar con... O sea. Mi estrategia era venir para acá. Pero nunca pensé que el recaudador fuera a caminar hacia mí. Hacia... A mí. O sea. Fue a atacarme. Es lógico. Que mata el jalato. Saco bormago ahorita. ¿Dónde está el tofu? Déjenme. Voy preparando el tofu por si necesito sacarlo. No puedo dejar que se me ponga nadie ahí. Ya se puso un tipo. No le bajan casi nada. ¿Ya vieron todo lo que reduce? Mientras. Voy a matar algo acá. Para que empiecen a aleviar estos. ¡Uy! ¡Qué bueno! Aguantan, aguantan, aguantan. Sí, qué bueno. Miren. Aquí podía entrar en los amodas. Pero no va a entrar. Vamos para acá. Mienta la de ni. Hasta acá. Ahí está. ¿Valenu? Si no. ¿Y ha usado aceleración? Lo tiene al uno. No, Diosito. No lo tienes que tener al uno. No me le bajes pealza aida. No me le bajes pealza aida. Hijo de la chingada. Me le bajó pealza aida. Odio cuando la araña hace eso. No saben cómo lo detesto. Voy a bajarle pasos acá. A ver, vamos a ver qué pasa en la partida. A ver, vamos a ver qué pasa en la partida. Si revivo, revivo el jalato. Yo creo que los va a sacar el War Mago. Ya están acercando con todo. Ya están curando el perco, güey. Ya lo están curando. Y nos pegó a los dos. O sea, sí, sí me pegó a mí. Si este tipo se me empieza a venir por acá, le voy a tener que sacar algo. No, 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 no. Se está poniendo feo la partida con el saída, ¿eh? A ver. ¿Qué hago ahora? No, van a querer estar curando el perco. Tengo resistencia natural. ¿Qué nivel lo tengo? Asegurir el War Mago al dos. Y resistencia natural al dos. ¿Esta resistencia natural? Aquí está. Y yo creo que... Vamos a ver qué hace. Como lo quería. Empujarlo y ahora pégales a todos. Súper bien. Acá necesito que me deje 3 PA. 3 PA la chamana. Parece que ya. Y el jabalí sigue pegándole al recaudador. Ahora no lo pueden curar. Acá me hago arbolito y creo que gano ya. Ahí está, listo. Ahora hay que poner atención en la pelea. Se están curando. Me faltan dos turnos. O sea, de este al otro. Para Halato. O sea, del otro al otro. 3 PA Kruji. 6 PA Dragun. 4 PA Jabalí. Rayos. Tengo que dar... Si sobrevive el jabalí, tengo que darle resistencia natural ya, güey. El grito del oso. Al Bormago no lo más le puede pegar a Stokra. Este. Están tapando toda la línea de visión. Fue inteligente, se rayó. Fue un paso. Aunque si se pone... Stokra, si se pone aquí... Le pega, eh. Si tan solo quiso. Acosadora. Me están pegando a mí, güey. Me están pegando acosadoras. Me imagino que va a estar desesperado el tipo. Porque va a estar pensando. No puede ser que me nos vaya a ganar. El perco solito se regaló ahí. Ya la aventó. ¿Se me quiere acercar? Ahí está. Ojo que el jabalí puede que le pegue a Lokra, eh. Tengo que darle resistencia natural ya. Lo malo de mi sombras es que ahorita no pega nada. Puedo revivir otro Bormago. ¿Cuánto me cuesta revivir? 6 PA. 6, 7, 8, 9. No voy a revivir. Yo creo que me va a venir aquí atrás. Aquí atrás. Para que no puedan embujar. No, es que... No, no sé. Se está saliendo mal de control la pelea. Tengo press pick. Aún. Ya fueron a curar el perco. Es que este tipo va a retroceder usar Flamiger al jabalí. Es lo normal. Miren, acá ya gané pelea. Sí. Hay que matar pájaros de varios tiros. Aquí hay un 190. Métanse los dos que tiene. Andamos, andamos leviando a gusto. Esta pelea se va a salir de control. Perfecto. Por mí está bien. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué rollo. Ah, jabalí baboso. ¿Va por el gato? Que si le da un crítico lo mataba. Ah, se me olvidó la pelada acá. Se me olvidó la pelada acá. Se me olvidó la pelada acá. Me van a matar. Dios santo. Se me olvidó la pelada acá. Se me tomó bad spirits. Acá ya valí huevos con chorizo. Ya me voy a salir. Ya perdí. Voy a revivirlos a los tres. Ya ven, les digo que me distraigo. Me distraigo, me distraigo. Vamos a revivir a estos. Esta pelea ya la perdí. Súper, súper. El jabalí está ahí. Ah, ya van a matar jabalí. Ya no tiene sapo. Ya puedo sacar jalado el siguiente turno. ¿Qué hago? Me están empezando a quitar pasos. Tengo chute, movimiento, dos turnos para el crujidor, dos para el sapo. Si logro sobrevivir para sacar un crujidor y ponerle sapo, estaría de huevos, eh. Yo creo que tengo que correr para acá y sacarles un jalato. El jalato se lo van a comer bien rápido. No pueden con él. No sé si... No creo que sobreviva el jabalí. Ya se murió. Se murió, el jabalí. Se murió, se murió. Hubiera dado chute aquí. Vamos a ver qué dice el otro. Ya que reviviré a estos. Disparo lejano. Me empujó a la Eni. Ya quiere empezar a pegar con lo que tenga, eh. Y ya corrió el perco a estorbar. Perfecto. Le estorbó bien chido el gato. Ese perco no se sabe de qué grupo es. Es que... Son 60 los operas con jalato. Yo sé que pegan bien. Lo digo porque... Yo tengo el mío, ¿verdad? Hay que entretener a estos con el jalato. Y ahorita acá saco... Ruhi. Menos más. ¿Cuánto pega el cabrón? Ruhi. ¿Hay una linea a pegarme? 66. ¿Eh? Yo me hubiera dado pavor para sacarme para acá. Y me daba flamigras. La otra okra. Yo me hubiera dado palabras pavor. Tal vez no la he subido de nivel. ¿No es mi turno? No. Oh. Prefirieron no pegarle algo. Oh, sí. Tengo que sacar Krugy. Krugy. Y darle sapo al Krugy. Y venirme con la Eni acá. Agarrarme a putazos con la Eni. Es que el Krugy si lo saco aquí. Le va a empezar a dar putazos a este. Es que... No le puedo sacar el Krugy y la Eni. Porque la Eni... No es peligro. Son más peligrosos esos dos. Y si sobrevivo todavía para el otro turno. Ya voy a poder sacar Jabalí. El Jabalí se lo sacó a la Eni. Empiezo a dar late. Ya me lo saco otra vez Dragón. No más. No más por castrar. Mientras yo acá voy a la pelea que me falta. ¿Cuánto vida tiene? Ahí me equivoqué. Ah, se me acabaron los pandes. De hecho el volumen está muy fuerte. Quién sabe. Y me estaba... No sé si me estaba escuchando. ¿Qué hago? Krugy, sapo y... Y grito. Y le entretengo a este... Okra. Y yo corro para acá atrás. Para acá. Apenas me equivoqué que es otro Krug. Okra. Mira, me voy para acá. Va Lenny primero y le va a dar visión a este. Mejor... Si me muevo para acá... Esto se va a poner aquí. Aquí quedó bien. Ahí quedó bien. Ya le están empezando a pegar entre los dos al... Al de allá. No quiero comprar polvos para... Que no se me muera esta mamada. A ver. Se agrupa bien en ratas, eh. Debería empezar a pasarme rata negra. Ahí ya casi me matan. Sigue jabalí. El jabalí para el otro Krug. Para que lo mande para acá. Y yo me le pego a la Enny. No te creas pegártela a la Enny. No me conviene. Porque ya podré sacar otro jalato. Y después un dragón. No quiero sobrevivir tanto. Ojo que la codicia la tiene al 5 el viejo, eh. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pedo. No tengo pods. Ahí me pegó el pinche de este cabrón. Vamos al banco a dejar esto. ¿Ya me morí? No. Ok. Ni modo. Y vamos atrás del Krug. Uy. Pinche jabalí inútil. Se fue por el de acá. A ver si por lo menos se muere el Latsplot. El loco era de acá. Pum. Pum. Se murió. Ahí está. Me está tapando para que no me pegue. Y... Vamos por acá. Ah. Que se me está yendo el internet. Se me fue el internet. Vean. Se me fue el internet. No mames. Se me fue el internet, güey. No mames. No mames, güey. O sea, ya sé que perdí, pero... ¿Ya regresó? No, todavía no regresa. Se fue el internet a media pelea. Ni modo. Chingada madre. Tan divertido que estaba esto. Creo que ya regresó. No, no he regresado. Vean, ya me sacó todas. Ya, me las sacó todas. Vamos a ver si regresó. Ya regresó. Vamos a ver si sigo dentro de la pelea. Ay. Estoy muerto. Estoy muerto. Y luego, cuando pasa esto, que esta ya no me la quiere reconectar. O sea, no manches. Bueno, chicos. Espero les haya entretenido este recaudador. La verdad. Cuando lo ataque y cuando vi que me defendieron, no pensé ganarlo. Pero a media pelea, la verdad. Sí, sí llegué a pensar que podría haber ganado. Pero pues, al final, perdí. No pasa nada, chicos. El chiste es divertirse. Espero les haya gustado. No se vayan sin dejar su like. No sean malitos. Ya saben que este canal no sería nada sin ustedes. Ahí va. Los amores va por 100. Ah, cabrón, 106. Ya va a ser 107 el culero. Así que chito, chito. Bye, bye. Coman los muchachos. Ustedes los abrazadores. Y hasta la próxima. Vamos a comer. Y... ¡Suscríbete al canal!